Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. ¿Qué tal les parece mi peinadito? Súper chulo. Bueno, este es un videíto, un rapidito. No, me tomé todo el tiempo de a ver cómo van las cosas, tirarle las fotos, porque de hecho voy a hacer un videorito más preparado. Pero este es el desayuno, o el desayuno muerto, como ya saben muchos, que estoy preparando para nosotros. Como que estoy inspirado, pues quería compartirles esta parte también de la elaboración. Lo que voy a hacer es como unos rollos, estilo, como si fueran unos tacos, pero no tengo unas tortillitas. Tenía unas tortillitas con harina de menta, pero esas se me acabaron. Entonces lo que tengo son estas wraps, se lo voy a enseñar, que son hechos con un coco. Esto lo compré online, también bueno. Esto lo que voy a hacer es un rollito con vegetales y camarones. Si lo taco porque lo que voy a poner es adentro es, ok, aguacate, tomate, pimientos rojos, pimientos rojos, cilantro, cilantro, normalmente le echaría cebolla morada, pero para variar los sabores voy a usar un poquito de cebollino, limón, espinaca, espinaca, lechuga, lechuga adentro, ya todo está lavado. Y aquí entonces ustedes tienen los camarones con aceite de oliva y ajo. Como si fuera un alajillo. Entonces voy a hacer estos camarones y voy a preparar un estilo guacamole. Aquí tengo un aguacate ya escanchado. Acá voy a picotear todo el tomate, el pimiento, el cebollino, el cilantro, y voy a echar limón. Después voy entonces a picar la lechuga con un poco de espinaca y los camarones y vamos a hacer eso un poco de espinaca y esto lo queramos a desayunar, arbolizar hoy. Y ya está listo. Y ya está listo. Entonces por aquí ya tengo listos los camarocitos cocinados con ajo, como el ajíñito así, el maíz de aguacate, tomate, pimiento, cebollino, cilantro, frumacamole, que le voy a poner un tin de este red pepper que es picante. Un poquito porque a nosotros nos gusta y yo quiero darle toque mexicano. Pero al que no le guste el picante pues no pasa nada, no le echan ese picante. Esto tiene por supuesto limón, sal y pimienta a gusto igual que los camarones. Aquí tengo picada la lechuga con la espinaca. Y listo los wraps para hacer mis rollos de vegetales con camarones. Y bueno, bueno, ya tengo listo mis rollos con wrap de coco, relleno con vegetales de camarones y lo vamos a acompañar con este jugo. De coco, frutabomba, guía y para enlustar le puse un poquito de polen de abeja. El polen de abeja es muy nutritivo y también muy bueno para ese tema muy doloroso y con otro sabor dulce y natural. Ahora voy a visitar mi brunch a las 12 y media calle. Nos vemos luego. Chau.